Los incendios empiezan mucho antes de que empiecen las llamas. No están únicamente donde está el fuego, también están en las leyes que no se cumplen, en nuestra forma de vivir poco sostenible, el cambio climático que afecta al mundo, en los fuegos que iniciamos en época de sequía, en las denuncias que no hacemos, y destruye mucho más que el espacio donde quema, como el futuro de las próximas generaciones. Los incendios hoy ya forman parte de nuestras vidas.